...del fondo, el conjunto de Plaza Colonia, pero la pelota ya la vuelve a conseguir Peñarol. La tira Rodríguez, impulsa a largo el envío, buscando Arezzo. Quedó ahí nomás, lo tira el pato. Sánchez con Bentancor, está el primero. Bentancor descargó por derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sarabia! ¡Gol! 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 Peñarol, Sarabia, Sarabia, Rodrigo, Sarabia, señores, definiendo dentro del área. Era una jugada que la tuvo Bentancor, la tuvo Sánchez, le terminó quedando a Sarabia, que definió sobre el sector derecho, vestido como puntero. ¡Vas a ganar Peñarol en el Centenario! ¡Uno para el Carrebonero, cero para Plaza! ¡Quiere empezar a perfilarse en la apertura el equipo de área! ¡Estás escuchando fútbol multimedia! Una buena pelota de Valentín Rodríguez, que lo buscaba a Matías Arezzo, justamente en largo, el que rechaza mal. Hay un cierre defectuoso ahí de Nicolás Olivera, que deja la pelota bollando de frente. El Pato Sánchez se la da al juvenil y este, con una frialdad de como pocos. La Ino pecó de egoísta, lo vio venir a su compañero por el sector derecho, abrió bien la pelota y Rodrigo Sarabia define de buena manera, abre el marcador Peñarol. Y ahora sí, Peñarol pudo plasmar la supremacía que tenía en la cancha, en lo que es el Tante Ahorco, una gran jugada colectiva. Arezzo corrige el primer error tocado para el Pato Sánchez, y después, obviamente, hay que darle a Ventancor el aplauso por cómo abre para su compañero Sarabia, que remata, y después a Ibrahim Ruiz Díaz no logró cerrar, se tiró mal, quedó casi que hasta villando sobre la línea, no pudo despejar el remate del volante, y ahora Peñarol lo está ganando 1 a 0. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.hu, y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Consigue la pelota. Estamos en 43 minutos de juego. Plaza Colonia está cayendo en el Centenario, 1 a 0 frente a Peñarol. En esta décimo segunda fecha del torneo, apertura del fútbol uruguayo. Ya van sacando la pelota, la recibe Fernández. Fernández juega largo, buscaban el golpe de cabeza. Balón que le cae a Évere, se viene Évere, pivotea Évere, juega hacia adelante, pase largo, ataca Plaza Colonia, va a llegar al centro, envío al segundo palo, busca Brun, quedó largo, va Goyeni, engancha a Goyeni, y penal, penal, penal para Plaza Colonia, penal para Plaza Colonia, dice Ostogich, cayó Goyeni dentro del área, fue a enganchar el número 13, lo rearribaron, y hay penal para el equipo coloniense, cuando mejor jugaba Peñarol, cuando tenía cerca el segundo, Ostogich sanciona penal para Plaza. Sí, Nico, primero hay que destacar lo mal parado que queda Peñarol en esa jugada, un equipo carbonero que va ganando, que debería tener mejor parado lo que es su mediocampo, falló en los relevos, quedó con un 3 contra 2 a favor Plaza Colonia, que manejó muy bien la contra, y ahí llegó Goyeni por el segundo palo, con la marca de Kevin Méndez, para mí, está bien cobrado, para mí, y es penal. Para una sonrisa perfecta, te esperamos en Rol Dental, la República Argentina y Genatacio, kilómetro 23 en Solimar, atento a nuestras promociones en Instagram, arroba Rol Dental. Bueno, hay que ver si interviene el VAR o no, la está pidiendo allí que la vean, a estilo básquetbol, el técnico Alfredo Arias realmente, porque yo no sé si lo se puede hacer en el fútbol, de pedirla, o sea, acá diferente, es el árbitro que define, no es como el básquetbol, que sí, usted la puede pedir, acá la está pidiendo Arias, desesperado allí, contra el costado, pero bueno, por el momento los árbitros, no intervienen, para que se pueda observar, aunque ahora sí marca la televisión, que la está chequeando, el video de arbitraje. A mí me da la sensación de que, claro, hay un movimiento con la pierna de Kevin Méndez, después de que apoya el pie, que podría llegar a ser penal, cuando lo enfocan de atrás, cuando lo enfocan de atrás, parecería que no, pero cuando lo enfocan del otro ángulo, no termino de ver el contacto, dónde está el contacto, yo creo que este penal va a estar largo y tendido, para chequearlo, porque me parece que es fino. Bueno, está Gio Stojic esperando lo que le dicen, desde el video de arbitraje dentro del área, veremos qué pasa, 45 minutos, tiempo cumplido de esta primera parte, está pronto Évere para pegarle, pero el VAR es el que tiene la decisión final sobre esta jugada, a ver qué hace Stojic, se prepara para darle Évere, y le va a dar, parece nomás, parece que lo va a ejecutar Évere, lo confirma el penal, el video de arbitraje, si hay gol, esto, y Peñarón lo saca como resultado en la semana, seguramente, va a dar mucha polémica, atención, porque le va a pegar a la pelota Évere, va a ejecutar el nigeriano, buscará Plaza Colonia, el gol del empate, en el momento que Peñarón, mejor estaba en el partido, tiene la chance Plaza, de poner el gol del empate, va a rematar Évere, le va a pegar al nigeriano, aguardamos la orden de Stojic, se prepara para darle el número 11, se mueve en el arco, el guardameta Cardoso, va a llegar Évere, la orden del árbitro, viene Évere, va el número 11, el remate, y el gol, el gol, 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 de Plaza Colonia, Évere, Évere el nigeriano, señores, cuando ahora, los jugadores de Peñarón, hacen gestos dentro de la cancha, referido a lo del bar, lo cierto es que poco le importa, al nigeriano que pone el empate, lo igual a Plaza, balón a la izquierda, Cardoso a la derecha, 1 a 1 el partido en el Centenario, estás escuchando fútbol multimedia, muy bien pateado por el nigeriano, Évere pelota para un lado, arquero para el otro, hace un pequeño freno en la carrera, que eso claramente desorienta, a Tiago Cardoso que se vuelca antes, incluso que llegara el jugador a ejecutar el remate, empate a Plaza Colonia, no hay merecimientos acá, simplemente hay justicia, porque fue penal, y lo convirtió de muy buena manera, el nigeriano Évere. El resultado no refleja, lo que viene siendo por ahora, el trámite del partido, sin embargo, Évere poco le importó, Tiago Cardoso se jugó mucho antes, el freno del nigeriano, lo terminó dejando en evidencia, y el nigeriano bastante al uruguayo, festejaba diciendo, vamos, porque ahora sí, el encuentro se puso 1 a 1. Fútbol multimedia, por Montevideo, online, punto com, punto Uy, la gran cadena de emisoras, en el interior del país. Señoras, el centro que vino al área, pelota cruzada, no llega nadie, va Rossi, rebota en Redín, rebota en Redín, queda un minuto, y ahora sí, Peñarol, va a ir por la última, de este partido, se prepara para jugar el Carbonero, no hay pelotas, no hay pelotas dentro de la cancha, se enoja allí Rossi, no aparece el balón, la va a buscar ahora en eso, va a jugar la pelota el Carbonero, va a ejecutar desde el córner, en definitiva, ahora en eso, 96 minutos y medio, atención, porque va a llegar la pelota al área, lo quiere ganar Peñarol, va al centro, la saca Plaza Colonia, la va a buscar nuevamente Peñarol, se va a perder a fuera la pelota, va a ser lateral, que va a jugar en eso, atención, 96 minutos y medio, se termina el partido, hace el lateral en eso, la va a buscar ahora Peñarol con Rossi, le queda sobre el sector izquierdo, Mancilla, al centro, al área, la joya, golazo, gol, gol, golazo de Peñarol, Hernández, la joya Hernández, señores, un golazo espectacular, formidable, inolvidable para el hincha de Peñarol una chilena dentro del área la pirueta, la maniobra de Hernández, que venía de hacer goles en partidos anteriores, y que ahora se empieza a ganar al hincha de Peñarol, colazo de Hernández, un gol inolvidable en la hora realmente espectacular para que Peñarol siga con ventaja en la tabla para que sueñe con el apertura, no le salía nada al carbonero y apareció la joya con un gol que puede valer un campeonato estás escuchando fútbol multimedia señores, minuto 97 y ya le podemos decir a esta altura del año que este es el mejor gol de la temporada en el campeonato uruguayo, tremendo gol de Abel Hernández, un buen desborde de mansilla, es la única jugada que hizo bien desde que ingresó al campo de juego el juvenil levantó un centro a la altura del punto penal y como recurso Abel Hernández, la pelota le queda un poco atrás, tiene que ensayar una chilena a la altura del punto penal y mete la pelota en el ángulo mismo de Joaquín Silva que quedó parado mirando mirando y le faltó prácticamente aplaudir como el resto del estadio que acaba de ver un tremendo golazo de Abel Hernández, creo yo que debe ser de los mejores de su carrera y sobre todo por lo que vale le diría que esto ya vale un campeonato cuando venía prácticamente una crisis para este equipo carbonero que no encontraba el gol que no encontraba los tres puntos que se le venía negando lo que era la chance de liquidar las acciones se encuentra este golazo en el minuto 97 la joya con una joya que vale oro y hay que tener la mente fría para ejecutar esa jugada a los 97 que pedazo de gol se mandó a Abel Hernández una pirueta espectacular impactó de lleno la pelota entró en el ángulo pero que pedazo de gol que hizo la joya sin lugar a dudas toda la jugada fue entreverada Arezzo sacó lateral Mancilla tiró el centro y después ahí apareció Hernández marcando el 2 a 1 en la hora golazo golazo y pico y tres puntos para Peñarol Fútbol Multimedia por Montevideo online.com. Uy la gran cadena de emisoras en el interior del país señoras y señores se terminó el partido ha ganado Peñarol en el estadio Centenario con un gol formidable de Abel Hernández como decía Leo seguramente de los mejores goles de la carrera de la joya que le va a quedar en el recuerdo también si Peñarol es campeón de la apertura porque realmente no es habitual que uno gane un partido de esta manera sobre la hora y con un gol realmente espectacular lo ha ganado Peñarol 2 a 1 el carrionero mantiene la diferencia en la punta se perfila para ganar el torneo apertura